Más información www.mesmerism.info 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 y demás. Y amarramos lo de la seguridad y le dijimos que no nos íbamos de Morelia hasta no llevarnos la seguridad. Y no nos movimos ahí hasta que se organizó para llevarnos las 16 patrullas que nos facilitó de inmediato y su personal. Entonces nos regresamos a Cherán para ubicarlos en los puntos que ya habíamos quedado en las entradas principales. Y también los resultados. Según nos dicen nuestros compañeros que prometió hacer un peine en esas comunidades para desarmar a esos grupos. No sé cómo le vaya a hacer, pero ese es un compromiso que los compañeros le sacaron para que actúe pues el gobernador. Yo no solo soy el hijo de un poeta. Soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango. Soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta. Soy un paramilitar que dispara a su propia gente. Soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier. Soy siete cadáveres encontrados en la cajuela de un coche. Soy un jícori que no floreará más en Huercuta. Soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart. Soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona. Soy los muertos en Vietnam, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Palestina, Irak, Corea, Nagasaki, Tlatelol, Coatenco, Chiapas, la Plaza de Mayo, el Palacio de la Moneda, Ciudad Juárez, Irán, Afganistán y 12 mil etcéteras que se susurran a la historia. Yo no soy el hijo de un poeta. Yo soy hijo de un país que agoniza. Soy el dragón que renace de la ceniza. Soy un grito de la esperanza en medio del desierto. Yo soy el papá de Gabriela Pineda, la chica que murió en psicología. Traía un escrito que quería leer, pero pues no. Yo creo que lo que va a hablar es mi corazón. Les quiero decir que el día 5 de abril de este año, nos cambió la vida a mi familia y a mí. Y este es mi hijo, que desde hace ya casi cinco meses, nada más en foto lo puedo ver. Sufrimos un ataque en la casa por una banda, nos robaron todo, pero lo que más me duele que me hayan robado es a mi hijo. Se lo llevaron. Él es, en ese día tenía 18 años, hoy debe tener 19. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma. Un día, hace poco, sacaron a mi prima de su restaurante y se la llevaron y a su empleada. Y hace poco, encontraron el cuerpo de ella y de su empleada. ¡Añemos, señoriano! ¡Adelante! ¡Ni un muerto más! 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 Soy Olga Reyes Salazar y vengo de Ciudad Juárez. Muchos a lo mejor ya conocen el caso de la familia Elía Reyes. Nos han asesinado a seis de mi familia. En el 2009, asesinaron a mi sobrino Julio César Reyes. En el 2010, asesinan a mi hermana Josefina Reyes. En el mismo 2010, asesinan a mi hermano Rubén Reyes. En el 2011, fueron insermados víctimas de desaparición forzada. Se los llevaron a mi hermano Elía Reyes Salazar y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar y a mi cuñada María Luisa Ornelas. Después, a los 18 días, nos los entregan. Nos los entregan muy lastimados. Los asesinaron, los enterraron y los sacaron de donde los habían enterrado y nos los entregaron a un lado de la carretera del Valle de Juárez. ¡No está! ¡No está! ¡No está! Nuestro hijo salió, como cualquier vía laboral, a las 5.30 de la mañana, sin imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acribillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del estado de Nuevo León. Se manejaron muchas hipótesis que mi hijo había disparado, que fue un fuego cruzado, que tenía un arma, etcétera, etcétera. Hasta el acta de defunción fue falseada, ocultando los balazos que a Quemarropa le propinaron sobre su cara. El procurador de Nuevo León, licenciado Adrián de la Galza, tuvo que salir a los medios para dejar claro que los primeros peritajes arrojaban que mi hijo nunca disparó y que todos los disparos, más de 40 por cierto, habían sido de afuera hacia adentro. Poco a poco, ante mi insistencia y las pruebas periciales, fue saliendo la verdad. No hubo ningún fuego cruzado, ni se guían a ningún carro Mazna, como argumentaban las fuerzas castrenses destacadas como apoyo a la policía estatal. Vaya apoyo, pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle cuatro balazos en la cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría. Pero no contaron con que Jorge Otillo no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso. El día 18 de abril del año 2011, no solo asesinaron cobardemente a un joven inocente, destruyeron el corazón y la vida de una familia mexicana que cree en México y que quiere seguir creyendo en sus instituciones. No nos defrauden. Gracias. Me han preguntado qué es la resistencia civil. La resistencia civil no la hemos dejado de ejercer y va encrechendo desde que empezaron las movilizaciones en Cuernavaca. Podría explicarlo, pero no, nos ha pasado mucho tiempo y el dolor es muy grande. Y quisiera mostrarla más con un gesto. Están aquí las víctimas, los invitamos a ir a la Procuraduría todos con ellas, a exigirle al Procurador plazos para resolver los dramas de estas víctimas y la justicia que clama de sus muertes. Gracias. 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 Gracias.